Voy a cargarme a ese hijo de puta. ¿Esta de puta coño? ¿Qué dices? Ha violado el honor de mi mujer. ¿Pero qué? ¿Qué se ha costado con ella? La ha insultado. Ha hecho unos comentarios muy desagradables sobre su cuerpo en una cena con unos amigos nuestros. ¿Qué es lo que ha dicho? Lo tengo que repetir. ¿No te basta con mi palabra? No, si te lo vas a cargar, no. Ha dicho, ha dicho que le tienen que sacar un grado de 30 kilos del culo. Lo que insinúa el muy hijo de puta es que tiene un culo tan grande... Ya, 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 lo entendí perfectamente, lo entendí perfectamente. Es un comentario desagradable. Inoportuno, muy inapropiado realmente. Muy bien, te voy a decir lo que vamos a hacer. Le vamos a exigir una compensación económica, pero de cargarlo, no. Olvídate. ¿Qué pasa? ¿Sólo importa el dinero? No, no le voy a pegar un palo que le ganas. Doscientos mil euros le voy a pedir. ¿Doscientos mil euros por insultar a mi mujer? ¿Y qué viene luego? ¿Le pedimos un millón de euros para que se la folle? ¿Se la quiere follar? Es un puto ejemplo. Estamos hablando del honor de mi mujer. De mi honor. Ya, no entiendo. A ver, dependemos de este tío. Hay mucha pata al huevo. No, 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 no podemos cargarlo en este momento. Uno de nuestros chicos insulta a mi mujer y tú no me vas a dejar hacer que haga lo que tengo que hacer. No, no. Lo que me piden no puede ser. Mi respuesta tiene que ser no rotundo. Ya no queda nada sagrado, ¿verdad? Estamos hablando de mi mujer. Si estuviese pasado hace unos años, no tendría ni que preguntarlo. ¿Qué ha sido de esto nuestro? Por el amor de Dios, si rompemos más tradiciones que la puta iglesia católica. Amén.